Hola chicas, aquí les dejo el video de la canción Señorita para que practiquen en casa. Vamos con la introducción que ya la trabajamos, después el coro y por último la estrofa. Introducción Ahora vamos con el coro de la canción. Ahora vamos con la estrofa. Y vuelve al coro.